A la mañana siguiente volvimos a la Plaza de Armas. Aquí se realizó un concurso de alfombras en los alrededores. Jóvenes y adultos de diferentes localidades con sus magistrales manos hicieron las alfombras más bellas de la región. Santa Rosa de Lima fue la principal figura que relucía en las calles. Continuamos en esta segunda parte conociendo el Perú de Santa Rosa desde la provincia de la mar aquí en el Braem. Estamos en plena selva y ustedes saben que todos los pueblos de aquí de la selva se caracterizan por tener un hermoso clima. De ahí empezamos sus producciones de cacao, su producción del café, de las frutas. Esta es una gran despensa para este gran sector del Perú. La fiesta patronal en Maneja Santa Rosita. Hoy empezamos por ejemplo con las alfombras. Hay un concurso de alfombras que propice el mayordomo entre los alumnos del colegio. Bonito gesto. Luego tenemos la Santa Misa, ¿no es cierto? Luego la Santa Procesión. Y nosotros continuamos promoviendo el turismo. Especialmente vamos a detallar esta carretera de unificación, esta pista de unificación que se está proyectando para el desarrollo de estos pueblos. Gracias a la gestión del alcalde y los alcaldes adicionales de estos pueblos. Nos estamos refiriendo al señor alcalde Erson Valladolid, joven alcalde. Y gracias de antemano por invitar a Cantondino. Y nosotros tenemos que hacer lo que sabemos hacer. El trabajo de efecto multiplicador para todo el Perú y para todo el mundo. Veamos esta parte. Estamos en la previa o la antesala de allá de iniciar la Santa Misa Central aquí en el distrito de Santa Rosa, en la provincia de Lamar, aquí en el Brahe. Están las distinguidas autoridades quienes con ese gesto, como siempre de devoción, hacen esta gran fiesta. Bueno, agradecer a todos que están acá presentes, agradecer a la prensa también que de tan lejos nos han visitado a una fiesta patronal que es de Santa Rosita de Lima. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señor Isaac Sarmiento? Agradecer a Cantondino que mediante sus cámaras es posible transmitir esta fiesta del distrito de Santa Rosa, aquí en el Brahe, en honor a la patrona Santa Rosa de Lima. Y reiterando, tomándole la palabra a mi señora madre, la invitación a toda la población, ya en la mañana se ofreció la gran bondogada para todo el pueblo y a las 2 de la tarde también se va a llevar comida a los feriantes que están allá abajo en toda la feria. ¿Están ahí? ¿Están los feriantes? Sí, sí, se les lleva comida y también al pueblo, ¿no? Acá se va a traer comida para repartir a la población. Más que todo, esta es una fiesta para el pueblo, ¿no? Del pueblo y para el pueblo. Buenos días con todos los televidentes, espectadores de ATV Cantondino. Me siento muy feliz, muy contenta de estar aquí. Agradecer a la población por ser partícipe de las actividades que se vienen realizando. E invitar a nivel nacional a visitar a nuestro querido distrito de Santa Rosa, La Mara y Acucho, ¿no? Y también invitar a, ¿por qué no? Internacionalmente a visitar. Tenemos varios lugares turísticos. A visitar los lugares turísticos, La Catarata que se encuentra por Miraflores, Cedro Cucho, Las Piedras Marcadas, etcétera. Muchas gracias. Quiero invitar a todos los televidentes que nos visiten aquí a Santa Rosa. Es un lugar seguro, no como difunden, ¿no? No, es un lugar seguro, muy bonito y divertido para pasarla con la familia. Un agradecimiento profundo al programa Cantondino en ATV aquí en el Perú. Estamos en Santa Rosa Brae. Estamos en la 45 edición de la Feria Regional Agropecuaria Artesanal Folclórica y Deportiva. En sus más de 30 años de vida política, Santa Rosa vuelve a festejar una vez más desde su fundación como pueblo, todavía en 1970. Y a todo esto, te queremos resaltar que ahora que venimos de Quimbiria a Santa Rosa, está casi más de la mitad asfaltada esta carretera. Así es. El Ministerio de Transportes y Comunicación de Provias Nacional, a través de una empresa contratista, lo vienen avanzando el trabajo de asfalto por parte de la ruta principal. Porque de Aina a Santa Rosa tenemos dos rutas, una que es principal y otra que es alterna por el borde del río Apurímac, ¿no? Es un río también caudaloso y majestuoso, que tantas décadas y milenios nos viene acompañando con su salubridad, ¿no? Bienvenido a este distrito de Santa Rosa y a todo el equipo de ATV. Es un distrito muy tranquilo, no es vulnerado, ¿no? Y bueno, estamos celebrando esta edición de los 45 Ferias Regional de nuestro distrito de Santa Rosa. Es el momento donde nuestros agricultores exponen todos sus productos con el objetivo de repente de buscar un mercado. Nuestro distrito es de desarrollo. Desde que asumimos nuestro cargo como representantes del Estado, nosotros estamos articulando qué es lo que quiere el gobierno para nuestro pueblo, qué es lo que quieren nuestros ciudadanos y qué es lo que quiere hacer el gobierno para el desarrollo, como Banco de la Nación, como el turismo, la paz, la articulación entre todas las autoridades. Creo que la unión nos hace fuerza para sacar adelante nuestro pueblo en la agricultura y en otras. Nos sentimos muy orgullosos de pertenecer aquí. Yo como mujer me siento muy orgullosa de pertenecer a mi querida Santa Rosa, una mujer santa rosina y pues que se les invita a todos a visitar este hermoso Bray. No le tengan miedo porque muchos hablan mal de ello, pero nosotros aquí demostramos que todo es tranquilo, todo es en paz. Y una vez más, pues, dale la bienvenida a usted. Aquí nosotros estamos trabajando por el desarrollo de nuestro distrito. Tenemos en esta gestión, tenemos gente joven, gente que está apostando por el desarrollo, ¿no? Y bueno, como usted ve, nuestra Santa Rosa es una zona muy hermosa, calurosa. La banda toca sus mejores canciones para que el público no pare de bailar. La Miss Santa Rosa y Miss Simpatía enseñan su talento en el baile y su mejor sonrisa. Nuestro querido Huaypahuajay se animó a bailar junto a la gente, sus autoridades y mayordomos al ritmo de la banda. Todos sacaron sus mejores pasos en esta ronda de baile. Tras un buen baile, las personas se alistaron para la Misa de Acción de Gracias en honor a Santa Rosa de Lima en la iglesia. Al ingresar a esta sagrada casa, encontramos a dos imponentes imágenes de Santa Rosa de Lima. Una de estas pertenecía a la Policía Nacional del Perú y la segunda era de la cofradía local. Con el corazón en la mano y mucho agradecimiento, los ciudadanos prestaban atención a la misa. Las dos imágenes sagradas de Santa Rosa de Lima abandonaron la iglesia para recorrer cada rincón de la Plaza de Armas. Los pobladores invadidos de infinita fe acompañaron esta procesión paso a paso de la Patrona de América. También nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación de los mal. Dios te salve, María. Recorremos la Santa Procesión aquí en Santa Rosa, distrito de Santa Rosa, en la provincia de la Mar, en el Braem. Como ustedes apreciarán, hay dos tronos. Un trono que pertenece al mayordomo de la fiesta central y el otro trono que pertenece a la Policía Nacional de Perú. Para la Policía Nacional de Perú, porque es su día, Santa Rosa. Los dos tronos que avanzan lentamente por aquí, por alrededor de la Plaza de Armas de Santa Rosa. Seguimos en canto andino internacional. Santa Rosa de Lima, cargada por sus más fieles devotos, pasa por cada alfombra llena de colores y amor que muestra toda una expresión de fe. Y tenemos que empezar, este agradecimiento, justamente saludando y agradeciendo al señor alcalde, Erson Valladolid, joven, impulsor, con todas las ganas, digamos, no solamente de seguir embelleciendo, promoviendo el turismo de esta tierra de Santa Rosa. Por eso que nosotros estamos cubriendo todo el acontecimiento y, por ejemplo, el rally que se llevó a cabo, acá hay mucho, mucho afecto para el rally, la carrera de autos, ¿no? Tenemos la feria agropecuaria, que es importante para impulsar a los productores de aquí, de este hermoso lugar selvático. Tenemos el concurso de alfombras, la procesión, la misa y todo el acontecimiento también donde están propiciando hacer una traseoceánica para, digamos, aportar la carretera o las vías de terrestre entre el Cusco y aquí, la zona de Brahe. Todo esto es importante. Ustedes saben que la construcción de carreteras son las vías de comunicación que desarrollan inmediatamente los pueblos de Perú. Pero Santa Rosa es hermoso, digna de vivir acá, por su clima, su gente hospitalaria, como vos nos habías escuchando, y aquí estamos nuevamente con el equipo de Canto Andino. Gracias Santa Rosa, a todas las mujeres y damas y caballeros, esos agricultores que impulsan desde sus chacras, digamos, las frutas, el café, el cacao, entre otros productos, bandera de esta linda zona de Santa Rosa. La próxima semana estaremos en otro lugar del Perú, como siempre, en estos 31 años de Canto Andino Internacional. Santa Rosa, Brahe, no es un lugar peligroso. Todo lo contrario, es un distrito con una gente maravillosa, alegre y acogedora. Su clima es perfecto para dar un paseo y conocer todos sus lugares turísticos. Un recorrido que puede tomar más de dos a tres días. Y acá no hay espacio para el aburrimiento. Dejamos Santa Rosa, Brahe, con el mismo cariño con el que llegamos. Y desde Canto Andino Internacional, les deseamos los mejores para bienes y felicidades por seguir construyendo una localidad tan hermosa, turística e inmensamente feliz. ¡Hasta pronto! Santa Rosa, Palma, Pampa, destino de mi sufrimiento. Desde muy lejos hoy te canto como un recuerdo de mi infancia, como un recuerdo de mi infancia.